Oye Ari, ¿Tú como estás? Oye, ¿Te ves espectacular? Gracias Oye, pero yo veo ahorita como que vienes combinada Ay, ¿con quién? ¿Contigo? No A ver, vente ¿Comprendo? Nada, es que él está siendo una estrella por allá Oye, ¿pero a qué se debe esta combinación? Pues nomás, no combinas con tus amigos a veces, nada, venimos de pareja Sí, ya es oficial Pues, ¿qué tanto? No sé ¿Qué tantos? ¿Qué tantos? Pues que estamos saliendo, sí Eso, eso es oficial pues es que también o sea fue corte con cedric en octubre del año pasado ya pasó un tiempo mucha gente me estuvo diciendo no es que de uno te vas al otro pasaron como ocho meses o sea no pero todo bien cedric y yo somos amigos hasta compartimos un proyecto los tres imagínate yo quiero muchísimo como amigo ahora estamos saliendo pero a mí se me pregunta y hasta que se me pregunten a preguntar a la señora si quiere ser tú bien a ver ya se ha preguntado a ver a las cámaras de las ocasiones de hecho se lo pregunté apenas hace que tres días en los ángeles en santa mónica de estamos allá arriba este romántico y así de repente empezar con las palabras románticas un speech ya lo saben y le pedí que para mi novia pero se le he pedido varias veces porque porque creo que me he tardado yo se lo dije solo se lo explique porque me lo dices tantas veces es que me he tardado y creo quiero compensar el tiempo perdido y hacerlo muchas veces y una de ellas también pues viene por ahí es sorpresa es sorpresa aparece en el aire imagínense entonces se tardó mucho y pues una también está dando y dando entonces pues estamos esperando un poquito pronto nos den la noticia ya pero mira por lo pronto ya venimos en pareja yo soy una mujer de casa hasta que se me pida que te pasa la mano y ya muchas gracias chicos